¡Mono! 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 ¡El mono es Caricuao! ¡Mono! 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 Siguiendo... ¡Mono! 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 Está mi hijo desatado aquí con... en el parque. Este parque zoológico... ¡Mono! Caricuao. La ciudad de Caracas, Venezuela. Marabamba es para otros animales. Los geniales que están al aire libre. Miran... Ya Marcos, mira. Allá hay mono. Mira, mira, mira. Mira. Allá. De robar cosas, de robar cosas. Mira, aquí arriba hay otro ya Marcos. Tengo que estar pendiente de este teléfono. Vamos a agarrarlo bien, porque roban teléfono también los monos. ¡Qué famita eh! Mira, te estás mirando ya Marcos. Y aquí el protagonista número... Mijo ya Marcos. ¿Qué tal te parece el parque zoológico? Ven, que van a ver nuestros animales. Vean, 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 vean todos los que hay arriba. Ya veo nuestros animales. Vámonos pues, vamos a ver otros animales. A ver... entremos por aquí. Chao Guacamayas. Chao Guacamayas. Chao Guacamayas. lo vamos a hacer en el segundo canal mientras aproveche de pasear a mi niño por la capital de Venezuela Caracas con cuidado de llamar que va a estar ahí aquí con cuidadito a ver brinca ok chau chau primero vamos a ver que hay aquí, vamos a sacarnos aquí a ver que animales que hay por acá un lagarto unos lagartos allá por acá allá Marco ven ya te subo ¿qué son? lagartos quiero ver jugante papá youtuber ¿la ves? los veo ya se van a avisar es su mamá ah, tienen un hijo ajá, tienen un hijo vamos a ver que hay allá ¿y por qué no se mueven? nunca se mueven mi mamá ve que hay por acá otro mamá ¿lo viste? cocodrilo otro cocodrilo bueno, mal que no está vivo así está vivo bueno, cerramos esta emisión le pedimos que se nos regale el suscript la manita o lo que tú quieras y hay una nueva emisión árboles hiper viejísimos ya mí ya mí ya mí ya mí